Bueno chicos, estoy aquí en un puesto y os explico realmente lo que es. Esto es súper típico en Suiza, estamos en primavera, ya sabéis, las florecitas florecen y todo el tema, ¿no? Pero realmente es un puesto de flores, aquí en medio de la calle y no hay nadie atendiendo. Sí, lo que habéis visto. Bueno, cada florecita o moño, lo que sea, digamos, centro, como lo veáis, tiene su precio, ¿no? Y esto es un poco un ejemplo de lo muchas veces que he dicho de la educación que hay, ¿no? Realmente ponen aquí, alguien se encarga, es una empresa que se encarga, lo dejan ahí. Ponen, yo no sé, un ramito de rosas, unos centros o cosas así para colgar en casa. Ya queda un poco porque es un poco ya tarde hoy, pero normalmente por la mañana siempre está todo súper lleno de flores nuevas, fresquitas y tal. Y puedes elegir un montón. ¿Y cómo se paga esto? Pues claro, esto es un trabajo realmente, muy fácil. Os digo, la educación aquí es súper buena y todo el mundo confía en todo el montón. Ahí al lado pone caja. Y ahí dejas, según lo que valga tu florecita, pues tú dejas ahí tu dinero y simple. Coges tu flor, dejas el dinero y te vas. Esto pasa con los puestos de florecita. Ya he comentado en algunos otros vídeos que también pasa a lo mejor el tema de huevos, leche o cosas así, ¿no? Y a lo mejor te pilla paseando por la granja o lo que sea y en ese momento no tienes dinero. Con las flores normalmente no porque estás siempre al lado de las carreteras y eso, entonces es diferente. Pero en los otros puestos es súper curioso que siempre hay una libreta. Por si en ese momento no llevas justo el dinero, tú apuntas tu nombre y dirección o teléfono o lo que sea, como diciendo, y bueno, y lo que te has llevado y al día siguiente, a los dos días o lo que sea, vuelves, lo pagas y te tachas. Y realmente los días es que funcione. Es brutal. La gente aquí lo hace, confía en uno en los otros y que no pase en absoluto nada. Y mola, mi tío, porque realmente te tienes florecita, te paras y dices, ¡Uy, qué chulo! Y todo siempre de temporada, ¿no? En plan, pues ahora mismo son flores de primavera, luego ya mismo pues tendremos un montón de flores de verano tipo margaritas, tipo, yo no sé, girasoles gigantes y mola un montón, ¿no? ¡Súper chulo! Esto es Suiza, chicos.